Buenas tardes, queridos amigos y amigas de Pensionado Mejora Tus Ingresos y me voy a pensionar. Bienvenidos a este programa de hoy miércoles 19 de agosto, donde vas a recibir información y enseñanzas que van a ser muy importantes para ti y para tu vida. Como sabes perfectamente, nuestro programa pretende que tanto los pensionados como las pensionadas, tú que eres pensionada, tú que eres pensionado o tú que te vas a pensionar, puedan generar ingresos extras que respetitan tener una mejor calidad de vida. En eso estamos empeñados y como todos ustedes saben, tenemos un plan que tiene tres etapas. En una primera etapa estamos formando comunidades en una segunda etapa. Estaremos capacitándonos con personas muy conocedoras de los temas de los negocios online, recibiendo capacitaciones que realmente recorten drásticamente la curva de aprendizaje y en poco tiempo puedas ser una persona que puedas iniciar esos negocios online que tanto necesitamos para generar esos ingresos. Y en una tercera etapa, una vez que ya estás capacitado, pues simplemente iniciar el negocio que más te convenga de acuerdo a tus disponibilidades de dinero y a tus ambiciones y a lo que quieras conseguir. Bien, ese es nuestro plan y estamos seguros que si tú quieres y deseas realmente mejorar tu calidad de vida en los negocios online, lo puedes conseguir y lo puedes conseguir de una manera efectiva y de una manera que puede ser más o menos rápida y acuerdo a tu disponibilidad de acuerdo al deseo que tú tengas y del tiempo que puedas disponer para capacitarte y para entrenarte en estar líder de los negocios online. Bien, el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy importante y un tema que te va a ayudar muchísimo en tu vida diaria y es la importancia de las palabras. Todos sabemos que las palabras son muy importantes que lo que nosotros decimos causa efectos en el universo que nos rodea, en las personas que nos rodean y debemos ser muy conscientes de eso. Entonces, sin más preámbulos, pues entremos al tema que vamos a tratar en este día y vamos entonces a compartir la pantalla y a mirar un PowerPoint que tenemos con ese fin. Entonces, aquí empezamos a compartir la pantalla y vamos entonces a hacer compartir para todas las personas. Entonces, aquí iniciamos nuestra presentación y el título, como tú ves, es El poder de las palabras afecta a tu vida. Entonces, ahora te invito a que mires cómo habló Dios en la Biblia. ¿Qué dijo Dios en la Biblia cuando inició su creación? Entonces, dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y las nieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las nieblas y llamó Dios a la luz día y a las nieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Qué interesante, ¿cierto? Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana del segundo día. Y así, de esa manera, continuó Dios con su obra creadora hasta llegar al séptimo día cuando dijo creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó de acuerdo a lo que él quiso hacer. Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿qué tienes en la mente? Bueno, indudablemente tenemos ideas y tenemos muchas ideas, muchísimas ideas. ¿Cómo están esas ideas? Esas ideas están completamente desordenadas, obviamente. Están desordenadas y hay que ponerles orden. Entonces tenemos todas las ideas. Cuando pongo orden en las ideas, cuando pongo orden en las ideas que tengo en la mente, cuando selecciono una idea, cuando selecciono una idea específica, en ese momento estoy poniendo orden en mi mente. Es decir, cuando tú tienes una idea específica, voy a visitar a un amigo y vas a visitar a ese amigo, ahí estás teniendo una idea específica y esa idea específica pues ya tiene un orden, ¿cierto? Bueno, ¿qué elementos constituyen una idea? Pues aquí podemos ver los elementos constitutivos de una idea. Lo que yo busco, algo, una cosa, ¿qué es lo que yo busco cuando tenga una idea? Después, una imagen de eso que yo busco y por último, una definición de esa cosa que yo busco, de esa idea que yo tengo. Esos son los tres elementos que conforman la idea. Lo que yo busco, algo, una cosa que estoy buscando, una imagen y una definición. Esos son entonces los tres elementos constitutivos de una idea. Pero en este punto se presenta una gran trampa. ¿Y cuál es esa trampa? La trampa simplemente es creer que la cosa que queremos lograr detrás de la imagen es clara y la definición no cambiará demasiado lo que obtengamos, usemos las palabras que usamos para definir eso. Entonces, esa es una trampa tremenda. Si nosotros pensamos que no importan las palabras que nosotros usemos para definir lo que estamos buscando, la cosa que tenemos, la imagen que tenemos, que cualquier definición es buena sin importar la idea que tengamos. Entonces, debemos tener mucho cuidado en ese punto y vamos a mirar por qué. Piensa por un momento en las siguientes ideas y define. No fumar, ser delgada, tener dinero, ser casada, tener salud, tener un trabajo, ser rico. Ah bueno, ¿qué se te ocurre al pensar en eso de no fumar? Pues tú fumas, el no fumar simplemente que no fumo y punto, se acabó. Ya estoy definiendo esa idea de esa manera. Ser delgada, ser delgada, ser delgada, simplemente es tener un cuerpo escultural, no ser gordo y estar de una manera que a ti te agrade el cuerpo que tienes porque es lo que tú has deseado y para ti eso es ser delgada. ¿Qué significa tener dinero? Pues simplemente que tienes dinero en tu billetera o tienes dinero en el banco. Ese es lo que, así es como defines esa idea, ¿cierto? Ser casada, pues simplemente que estás casada, que tienes un esposo, que tienes un marido y que sientes bien con esa definición. Tener salud, ¿qué significa para ti tener salud? Pues ¿cómo defines tener salud? Simplemente eso, que estás sano, que no tienes ninguna enfermedad, que estás bien, que estás sano, que estás caminando por la vida sin ningún problema de salud. Para ti eso es ser sano, esa es la idea que debes tener de ser sano, ¿cierto? ¿Qué significa ser rico? Hombre, ser rico, pues significa tener todas las cosas que tú deseas, estar muy bien, poder disponer de muchas cosas y de muchas propiedades y todas esas cosas, pues simplemente eso, ser rico, ¿cierto? No, indudablemente. Ahora ven, veamos qué pasa. Si alguna vez deseaste esto para ti, piensa en el propósito que hiciste para lograrlo. Nosotros generalmente al fin del año postulamos, hacemos propósitos para el próximo año. ¿Y cómo son esos propósitos que hacemos para el próximo año? Pues simplemente si tú fumas, dices, voy a dejar de fumar este año. Si eres gordo o gorda, dices, pues yo quiero adelgazar, ¿cierto? Generalmente esa es la manera como se postula el propósito para el año siguiente. ¿Voy a tener dinero? Pues sí, simplemente voy a tener dinero este año, voy a tener plata este año. Voy a conseguir un buen marido. Si eres soltera y quieres casarte, seguramente dices, este año sí voy a conseguir un buen marido, ¿cierto? Es lo normal, como hacemos nosotros esos propósitos, esos postulados del principio de año. Si tú estás enfermo y quieres curarte para pasar bien el próximo año, dice, yo me voy a curar. Me voy a curar de esta enfermedad que me tiene entregado, que me molesta muchísimo. Si estás desempleado, pues dices, este año voy a buscar trabajo. Y finalmente, si quieres ser rico, si quieres tener plata, dices, voy a ser rico, voy a ser rico este año. Esa es la forma como generalmente nosotros definimos, definimos o postulamos lo que queremos hacer para el próximo año, ¿cierto? Bien, y ¿qué piensas tú de eso? ¿Qué piensas de esos postulados que te has hecho? Al escuchar bien qué implica para ti y para el universo la orden dada, tenemos que es indispensable para dejar de fumar este año lo que le estás diciendo al universo es que tienes que seguir fumando. Para poder dejar el cigarrillo, tienes que seguir fumando. Y entonces, al fin de año, el año pasó y tú seguiste fumando porque tienes que dejar de fumar este año, ¿cierto? Entonces, fíjate el contrasentido tan tremendo que hay entre lo que tú quieres y la manera como definiste y la manera como postulaste eso que quieres lograr. De la misma manera, si tu propósito es ser delgado o ser delgada y has hecho el propósito que voy a adelgazar este año, lo que tú estás anunciándole al universo y lo que está haciendo el universo para ti es que debes seguir encordando para poder adelgazar. Porque eso es lo que tú le estás diciendo al universo, que ese es el mensaje que le has dado a ese universo. Igualmente, para tener dinero, debes buscar la forma de obtenerlo. Y entonces te pasas todo el año buscando la forma de obtener dinero, pero no tienes dinero. Y la misma cosa de la persona que hizo el propósito que hiciste alguna vez en la vida, que sí voy a buscar un buen marido. Entonces, lo que tú estás haciendo es diciéndole al universo que para conseguir un buen marido tienes que haber traído a tu vida hombres casados. Y como son buenos maridos, pues para nada, seguiste tu soltera, porque eso fue lo que tú le pediste al universo. Y de la misma historia, si tú dices que me voy a curar, pues lo que le estás diciendo al universo es que para poder curarte tienes que ser enfermo. Y eso es lo que vas a suceder durante todo el año. Bueno, simplemente seguiste enfermo. Y no ha pasado absolutamente nada con tu salud. Seguiste enfermo. De la misma manera, si tú has dicho que voy a buscar trabajo, pues simplemente lo que le estás pidiendo al universo es que debes buscar y buscar trabajo. Pero no encuentras el trabajo porque solamente estás buscándolo y en eso te pasaste todo el año. Buscando trabajo y no conseguiste trabajo porque simplemente lo que tú le dijiste al universo era que ibas a buscar trabajo. Y en eso te la pasaste. Y definitivamente la misma situación con el voy a ser rico. Para la única forma que tú tienes para ser rico es seguir siendo pobre. Y si sigues siendo pobre, pues vas a buscar ser rico. Y así te la pasaste todo el año. Esa es la situación que sucede por no definir bien las situaciones que nosotros buscamos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer, indudablemente, es definir y visualizar lo que se desea según el resultado que se quiere tener. No fumar. Simplemente al final de este año no fumo. Ser delgada. Al final de este año soy delgada. Quiero tener dinero. Simplemente tengo dinero. Tener salud. Estoy sano. Soy sano. Tener un trabajo. Soy empleado. Ser rico. Soy rico. Entonces, ese es el propósito que tú debes hacer o lo que debes postular para poder alcanzar lo que deseas. Debes visualizar al fin de ese año cómo quieres estar. Simplemente al final de este año no fumo. Al final de este año soy delgado. Al final de este año tengo dinero. Al final de este año estoy casada. Al final de este año soy saño. Al final de este año soy un empleado. Y al final de este año soy rico. Entonces, de esa manera, tú estás visualizando lo que tú quieres tener y le estás dando una idea, una orden al universo que el universo va a seguir. Porque lo que tú has dicho es claro y definido y eso es lo que tú vas a lograr. Entonces, eso es muy importante y es lo que tú... Gracias. 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 Y en poco tiempo puedas ser una persona que puedes que puedas iniciar esos negocios en line que tanto necesitamos para generar esos esos ingresos y en una tercera etapa una vez que ya estás capacitado pues simplemente iniciar el negocio que más te convenga de acuerdo a tus disponibilidades de dinero y a tus ambiciones y a lo que quieras conseguir. Gracias. Este es nuestro plan y estamos seguros que si tú quieres y nuestro programa pretende que tanto los pensionados como las pensionadas tú que eres pensionada tú que eres pensionado tú que te vas a pensionar puedan generar ingresos extras que respetitan tener una mejor calidad de vida. En eso estamos empeñados y como todos ustedes saben tenemos un plan que tiene tres etapas en una primera etapa estamos formando comunidades en una segunda etapa. Buenas tardes queridos amigos y amigas de pensionado mejora tus ingresos y me voy a pensionar y bienvenidos a este programa de hoy. El miércoles 19 de agosto donde vas a recibir información y enseñanzas que van a ser muy importantes para ti y para tu vida como sabes perfectamente.